Fiorella arruinó la fiesta de cumpleaños de los 15 años de su hermana. ¡Franchica, mi amor, levántate que ya te toca la cita del maquillaje! ¡Ay, sí, mami! ¡Hoy es el gran día! Bueno, apúrate que no hay tiempo. ¡Ay, mamá! ¡Ya hay milo de allá para que me maquillen! ¡Ay, Fiorella! ¿Cómo te van a maquillar si tú todavía estás muy chiquita para eso? ¡Ah, sí! ¡Para a la franchica sí le das todo lo que ella pide! ¡Qué injusto! Pero, Fiorella, tú tienes que entender que hoy son los 15 años de tu hermana. Es un día especial. Es más, a ti te compré un vestido bien bonito. Cuando regrese, quiero verte lo puesto. ¡Ay, ya, Fiorella! ¡Tú siempre con lo mismo! Me voy a arreglar rápido, mamá, para irnos ya. ¡Buenas! Yo soy el muchacho que contrató para la decoración. ¡Ay, sí, claro! ¡Si lo estaba esperando! ¡Adelante, adelante! Ya estábamos organizando todo para la fiesta de 15 años de Francesca. Hoy era un día especial, único e irrepetible. Bueno, amiguita, ya le quedó lista su decoración. Espero que lo disfruten la niña Francesca. ¡Ay, la verdad es que sí quedó muy bonito! ¡Muchas gracias! ¡Ay, mira qué decoración hicieron tan buenas, Francesca! Pero en mi cumpleaños no me hicieron nada de eso. ¡Mi amor! ¡Ya llegué! ¡Mira lo que le traje! ¡El vestido a Francesca de cumpleaños! ¡Ay, mi amor! ¡Pasa rápido! ¡Déjalo en el mueble que ya es tarde para la cita del maquillaje! ¡Bien grande ese vestido para Francesca! ¡Y a mí me compré uno bien chiquito para mí! Ya nos estaban esperando para la sesión de maquillaje de Francesca, así que nos teníamos que ir. ¡Francesca, apúrate! Lo que jamás imaginé era lo que iba a hacer Fiorella cuando nosotros no estuviéramos en la casa. ¡Ah, ya se fueron! Ahora voy a ver cómo es el vestido de Francesca. ¡Guau! ¡Está súper bonito! ¡Y además es mi color favorito! ¡Yo me lo voy a poner porque seguro a mí se me va a dar más bonito! Y mientras nosotros estábamos en el salón de belleza, arreglando y maquillando a Francesca, pues por fin había llegado el día que ella tanto había anhelado, el día más esperado para un adolescente, sus 15 años. ¡Y ahora sí me voy a poner que por lo que yo soy, una princesa! Pues Francesca jamás iba a imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Bueno, ahora solamente me faltaba esto. Esta cita la voy a disfrutar, soy yo. ¡Ay, gracias papás! ¡Hoy es el día más feliz de mi vida! ¡Por fin cumplo 15 años! ¡Fiorida! ¡Arguínate mi cumpleaños! ¿Tú qué haces con mi vestido? ¡Mi fiesta se abrió por tu culpa! ¡Fiorida! ¡Fiorida!